Continuamos con más información. Las quemaduras pueden suceder en cualquier momento. Saber cómo actuar es fundamental para no agravar la situación de la persona afectada. Información de salud en Sonson TV Noticias. Sección patrocinada por el Laboratorio Clínico Liliana Giraldo, Famila. El Laboratorio Clínico Liliana Giraldo Guarín les ofrece exámenes de laboratorio de primero, segundo y tercer nivel de complejidad. Encuentra exámenes de rutina y para el control de todas sus enfermedades, perfil tiroideo y pruebas de coagulación, paquetes para manipuladores de alimentos, toda clase de exámenes para gestantes, para la detección de infecciones de transmisión sexual, colinesterazas, espermogramas, marcador de cáncer corporal y mucho más. Estamos ubicados en la carrera 8, número 741, celular y WhatsApp 322-606-6226, Facebook Laboratorio Clínico Liliana Giraldo-Familab, Instagram Laboratorio Clínico Liliana Giraldo, servicio a domicilio gratuito en la zona urbana. Les ofrecemos un excelente servicio, oportuno y calidad para todos ustedes y su familia, sin previa cita, sin orden médica y sin largas filas. Estamos ubicados en la IPS Santa Mónica. Este tipo de accidentes suelen ocurrir en los hogares, especialmente con los menores, de ahí la importancia de saber cómo actuar. Por ejemplo, las quemaduras de primer grado producen en la piel enrojecimiento, pero no se ampolla, es algo doloroso como una quemadura del sol. Bueno, primeramente las quemaduras son muy comunes, se pueden causar simplemente por fuego directo o por gases muy calientes. Las quemaduras son muy frecuentes y no solo se causan por exposición al fuego directo, sino también por exposición a gases muy calientes o también por descargas eléctricas. El primer respondiente puede contribuir no solo a aliviar el dolor, sino también a ayudar a que la piel no quede con estas secuelas que normalmente quedan cuando una persona se expone a una quemadura. Cuando se trata de una quemadura leve, basta con enfriarla por unos minutos con una toalla húmeda y muy limpia y no requieren en muchas ocasiones atención médica. En las quemaduras de segundo grado, la capa exterior de la piel se quema y en alguna parte de la dermis se lesiona. La quemadura es bastante dolorosa y salen ampollas. En las quemaduras de tercer grado, la piel quemada se ve blanca o carbonizada. La epidermis y la dermis, las dos capas superiores de la piel, se lesionan irreversiblemente. Si se trata de una quemadura más grave, lo primero que debe hacer el primer respondiente es tranquilizar a la persona. No retirar por ningún motivo los restos de ropa que queden en la quemadura ni la piel. Se debe humedecer un trapo y ponerla encima de la zona afectada y acudir inmediatamente al servicio de urgencias. Por ningún motivo se debe aplicar ninguna sustancia o crema encima de las quemaduras. Tampoco se debe retirar los restos de piel ni reventar la ampolla que se forma cuando una persona sufre una quemadura, ya que estas ayudan a que la piel se regenere. Si la quemadura es producida por un químico, lo que se debe hacer es quitar inmediatamente la ropa sin que tenga contacto con el resto de la piel que no fue afectada, bañar inmediatamente a la persona con agua fría y cubrirla con una sabana húmeda y llevarla inmediatamente a los servicios de urgencias. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, casi el 75% de las quemaduras en los niños pequeños son por líquidos calientes o vapor. Otro 20% se consideran quemaduras de contacto que resultan por tocar un objeto caliente como una plancha de ropa o un aparato para el cabello. Por eso es fundamental que padres de familia y cuidadores estén siempre atentos para prevenir las quemaduras y mantener a los niños a salvo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!